Hola Me gustaría que sea como una marca personal del canal Es un video describiendo objetos detalladamente Es mi trigger favorito No es tan común Y me parece súper ultra mega relajante sinceramente Así que Si escuchan un video se está leco durmiendo Así que puede ver como ronquidos y esas cosas Sintando bla 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 Vamos a empezar Lo quiero, lo quiero, lo quiero Voy a empezar Con este estuche Este estuche es de mis auriculares Inalámbricos Que me regaló mi madre Tengo las uñas muy cortitas Pero bueno Al menos están pintadas Pero obviamente Este estuche Es de un color rosadito Bien válido En lo que sería la parte base Y luego tiene un conjunto de flores Que simulan estar como pintadas En el lienzo Con óleo Tiene flores Tiene flores Celeste Con azul Las rosas más fuertes Con amarillito Hay alumnas Que son un poquito más grandes Si puedes ver acá Tiene rosadito Con rosa más fuerte Y el centro amarillo Esta tiene ese lente Con el lente más oscuro Que se podría decir Que es casi un azul Con el centro rosado Y así es en toda, toda, toda La superficie Podríamos intentar contar Cuántas tiene Cada una De este lado Tiene por ejemplo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Azules Ocelentes Y Una Dos Tres Cuatro Cinco Posadas Por el lado de atrás Por el lado de atrás Tiene Una Dos Tres Cuatro Rosadas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Azules Seis Si seguimos Por la parte de acá Que si puede ver Tiene como un cosito Para colgar Vino con este chaberito Este chaberito De color dorado Tiene Unas Cadenitas Digamos Y viene con este corazoncito Con perlitas Que me parece demasiado Demasiado precioso Tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Creo que una voz de perlitas Del otro lado Es dorado Y tiene también como si fuese Circulitos Circulitos Con No se si lo puede ver bien Pero es muy hermoso Y El segundo chaberito Es también como decorativo Simplemente dorado con Algunas letritas Que tienen como La marca supongo No sabría Como Como decir Decir bien Esto que dice acá Así que Lo omitimos Así que Esto en su conjunto Es El estuche De mis auriculares El abrigo El abrigo El abrigo El abrigo El abrigo Lo otro que tenemos por acá Es este Aparatito Que no se muy bien para que es Es la de mi bisabuela Y la verdad que me encanta Porque me encantan los caballos Así como Una pinza para papeles Me parece Es bastante Bastante pesado Y fuerte Si vemos Es Como de un color No sé No hay dorado No hay plateado No sé Que color es Pero Es muy hermoso No sé Al menos a mi Me fascina Tiene Acá Una partecita Que tiene Como Verde y beige Verde y beige Tiene una Una Dos Tres Cuatro Cinco Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Verdes Y Una Dos Tres Cuatro Cinco De color beige Acá en el centro Tiene Un circulito Ovalado De color Como Dorado Dorado Corizo Dorado Corizo Con Dos Piruletitos Del mismo color Abajo Y a los costados Dos Piruletitos Verdes Siguiendo Siguiendo Por esta parte El fondo De lo que sería La parte del caballo Es un tono beige Como este De acá Y el caballo Es el color Marrón Marrón oscuro Marrón oscuro Marrón oscuro Con El pelo Del mismo color Dorado Corizo Que hay En la parte De arriba Tiene un pelo Muy muy lindo Muy brillante Y está separado Por secciones Vamos a ver Cuantas secciones Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diez Diez Doce Trece Catorce Diez 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 Siete Dieciocho Dieciocho Partes De pelo De este color Tan hermoso Y abajo Como les dije Caballo Que es marrón Marrón Bien oscuro Y tiene Todo un Arnés Digámosle De color Negro Con su ojito También de color Negro Del lado de atrás Sigue siendo precioso Tiene A diferencia De la anterior Parte Que es esta Tiene la parte De regalto De color Rojo Y se acompañan A sus cotados Dos verdes Que me parece Que es un verde Como un poco Más vibrante Dos Bello Dos verdes Más Uno Dos Bello Y uno Dos Verdes Y a diferencia También De la anterior Tiene el centro De un color Amarillo 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 Muy lindo Y muy fuerte Que acompaña Esta parte De acá Que es la primera Que podemos ver No nos olvidemos De contar Los dos Vituletitos De color Ves Tiene acá Y a los costados Dos verdes Siguiendo Por la parte De lo que sería El florero La primer flor Es esta amarilla Preciosa Preciosa La acompañan Dos Hojitas De color Verde Un tallo Plateado 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 Que a lo largo De él Se prenden Distintas flores La primera Que encontramos A la derecha Es una flor Roja Un rojo oscuro Como este De acá arriba Con también Dos hojitas Haciéndole La compañía Del otro lado Una amarilla Igual que la de arriba Del todo Con sus dos hojitas Un poquito más abajo Siguiendo por el tallo Tenemos Otra amarillita Acompañando A la roja Con sus dos hojitas Y Del otro lado Tenemos Una rojita Acompañando A la amarilla Con sus dos hojitas Seando a la parte De abajo De todo Lo más 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 Cercano Al jarrón Florero Tenemos Dos flores rojas Bien grandes Que tienen Petalitos 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 Dos rojos Y dos hojitas Verdes Cada una El jarrón Tiene la típica Forma de jarrón Con su base Y su Digamos Agujerito Para meter A las flores Y es un Color verde Muy, muy, muy Precioso El fondo De todo Este Hermoso Fondo De flores Es un amarillo Un poco más Clarito Que el De las flores Y el Círculo De arriba Ahora tengo Por acá A este Peluchito 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 Un poco sucio Sinceramente Pero lo tengo Hace Demasiados Demasiados Años Es un Estuvalero 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 De la película Y Estuvalero Tiene Muchos Detallitos Que quizás Uno no se había dado cuenta Para empezar Tiene como un poquito De cara de enojado No sé Que le parece Pero A mi me parece Que tiene un poco De cara como de No sé Luego Tiene su Ociquito Rosadito 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 Con su boquita También Rosadita Y a esto Lo acompañan Sus dos orejitas Redondas Bien de ratoncito Con su interior Rosadito 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 Y su exterior Blanco Lo principal Lo principal A destacar es que Es un ratón Blanco Ratoncito Blanco 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 Por eso toda su carita Es blanca Menos Sus orejitas Que son Uno Dos Su osito Y su ojito Además de eso Tiene dos ojitos Uno Dos Que son de un color Verde Amarronado No sé Que les parece a ustedes Pero para mi ese Sería el tono Y Un poquito más abajo Tenemos Sus dos Manitos Que tienen Tres deditos Uno Dos Tres Cada una Uno Dos Tres Y tiene puesta Una camiseta roja Que dice Stuart 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 En un dorado El camiseta me encanta Es muy tierna Y si seguimos Por la parte de abajo Se le ve un poco su pancita Blanquita Blanquita Y tiene su pantalón Su pantaloncito Un maquillito Que es lo más tierno del mundo Tiene un doradillo Porque si no le queda largo Y en la parte de atrás Tiene un agujerito Para que salga su culita de rata Bien blanquita También En la parte De abajo del todo Tiene sus zapatos Unos championes Una santa Que no te puedo explicar Son rojas Son rojas Con blanco Como si fuesen Unos con verdes Por acá Alrededor Tienen toda Una línea negra O marrón Y marrón 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 Negroso Y marrón Y por la parte de abajo Son blancas También Este ratoncito Lo tengo Desde que son chiquitita 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 Y lo quiero mucho Chiquitita 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 Por último Acá tengo un esmalte Un esmalte Un esmalte Que me gusta muchísimo Porque Te lo voy a explicar Tiene por acá La tapa blanca Tapa blanca Tapa blanca Tapa blanca En la cual dice la marca Que es Young girl Young girl Y dice Esmalte para uñas Acá Tiene un rectáculo Que tiene varios colores Como por ejemplo Rosa Amarillo Celeste Rosa de nuevo Amarillo de nuevo Y tiene como una especie de Hay platito multicolor Allí acá Y acá Me hagamos por acá Y dice Efecto gel Que significa eso Que brilla mucho 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 Entonces Está buenísimo El color Podrán ver Que principalmente Como un Que es como Un celeste Con destello Lila Es como Holográfico Lila Y me encanta Porque así Te lo pongas Solo O con un esmalte abajo Queda muy Muy lindo Muy linda Muy linda Me encanta el color Lila Miren Comida mucho con el tono Que tengo ahora Acá atrás Tiene Tiene todos unos datos Que ya no nos vamos a poner alegres Pero muchas muchas letras Un código de barras Estas letras Son negras Negras Con fondo blanco Y estas son blancas Con fondo transparente Y acá abajo dice Sesenta y uno Sesenta y uno Debes ser un tono Supongo De hecho todo esto Espero que Estés relajado Relajado Que te haya gustado El video Y todo Y haz lo posible Que estés Bien Dormidito Dormidita Estos videos Como les dije Son mis favoritos Así que espero que también Sean los ustedes Y los relajes Mucho 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 Te deseo Un lindo Lindo sueño En el cual puedas descansar bien Y Muchas energías Buenas Para mañana Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Muchísimo Te mando Un besote Que descanse Nos vemos en el próximo Próximo Videito Chao 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 Chao